Oye China, este son Oye China, este son se acabará Cuando tú bailes mi ritmo Enseguida aprenderás Que tu cuerpo se menea Como el son y a cha-cha-cha Oye China, este son Ven y bailalo y verás Que gozarás tú conmigo Hasta por la madruga ¡Azúcar poncho! ¡Azúcar poncho! Hasta que esa canción Te sienta en China rica Te llevo a la eternidad Todo el mundo está gozando Hasta la madruga Baila, baila loca Baila loca Y algún día aprenderás Todo el mundo está gozando Hasta la madruga Cuando tú oigas a mí Somos todos caballeros Bailarán un rico Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Baila, 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 baila Baila mi son, mi son, mi son, mamá Todo el mundo está gozando Hasta la madruga Eh, ven a vacilar China rica, ven a guarachear Todo el mundo está gozando Hasta la madruga Eh, ven a mi mambo Aborboñando caballero Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Todo el mundo está gozando Hasta la madruga Baila, 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 baila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!